pensado en este tema, tomando en cuenta que el mes de diciembre vienen algunas comidas que son bastante copiosas y de las que no podemos recuperarnos fácilmente. Vino las fiestas de Quito, ya viene la Navidad, llega el fin de año también, así que le invitamos a usted para que comparta con nosotros, que nos llame a nuestros teléfonos 3970-813 y 3970-822 y nos cuente qué va a comer en estas festividades, las más próximas. A ver qué nos dice nuestra especialista, que el día de hoy es María Emilia Reyes, ella es nutricionista de Pasteurizadora Quito, bienvenida María Emilia. Muchísimas gracias, justamente hoy les traigo varias alternativas para todas estas fiestas, porque a veces creemos que no podemos comer sano en diciembre y botamos todo el trabajo que hicimos de enero a noviembre y diciembre a veces lo anulamos y realmente no se debe ser así. Y sobre todo hay productos, hay alimentos que permanecen en nuestro cuerpo durante muchos días, incluso semanas, algunos de ellos que incluimos en nuestra dieta habitual, así que aprender a comer bien y a comer rico es posible. Es verdad y sobre todo sin culpa, porque a veces sentimos también que estamos pecando demasiado y tenemos que aprender a tener una buena amistad con los alimentos, aprendiendo las proporciones adecuadas. ¿Cuál es entonces esa alternativa? Vamos a plantear un menú navideño, por ejemplo, en el que estemos comiendo bien balanceado y que no nos caiga muy pesado, sobre todo porque la comida de Navidad y la de fin de año es bastante tarde. Hay familias que suelen hacerlo 10, 11 o 12 de la noche. Exactamente. Entonces primero tenemos que evaluar las comidas previas, desde el desayuno, en el caso de que hagamos media mañana, almuerzo y media tarde, para que tengamos una buena proporción de fibra, sobre todo. La fibra la encontramos en vegetales, frutas y cereales integrales, porque esto va a ayudar a que esa digestión de esa comida extra de la noche siga su total normalidad. Lo que suele pasar es que empezamos a picar todo lo que se va a comer en la noche y suele faltar esta fibra. Entonces en el desayuno podríamos tener una opción de, por ejemplo, huevos revueltos con un poquito de queso, donde tengo más proteína, y un batido verde o un jugo de fruta, nada más. Y ya bajaría un poquito la cantidad de carbohidrato. Lo que suele pasar en las cenas de Navidad es la mezcla de tanto carbohidrato. Por ejemplo, una ensalada se debe considerar solamente de vegetales, no la ensalada rusa, que le ponemos papa con mayonesa o fideo con tocino. Entonces este tipo de ensaladas sí las vamos a tratar de evitar. O sea, no evitar la ensalada, pero sí solo de un grupo nutricional. Pero antes de eso, me quedó algo pendiente, María Emila, y es el tema de que muchas personas dicen, como voy a comer un montón en la noche, no como nada durante todo el día, o como una sola vez y abundante también. ¿Qué tan recomendable es hacer esto? La verdad, eso sería un gran error, porque entonces voy a llegar con mucha más hambre de la que hubiera llegado a la cena normalmente. Si nosotros hacemos esta recomendación de comer bastante fibra, mi cuerpo va a estar tranquilo, sin ansiedad, y voy a llegar a poder elegir mis porciones adecuadas. Una de las recomendaciones más importantes para la noche es no tener presente las ollas, digamos, de arroz, de ensalada, todo a la vista. Y que cada cual se sirva. Exactamente, sino que ya el plato esté servido en un plato un poco más pequeño, y que todo esté en la cocina. Porque cuando nosotros estamos con familiares y amigos, a veces hasta por vergüenza, nos da vergüenza levantarnos a cada rato a repetirnos. Entonces, realmente nos concentramos en nuestro plato y con eso quedamos saciados. Listo, hablamos de la ensalada. Entonces, tratar de poner solo vegetales para la ensalada, ¿con qué tipo de aderezo para que no sea la mayonesa también que solemos usar? Exactamente, justo por eso les traje el día de hoy una opción que puede ser como entrada o también como parte de la ensalada, reemplazar la mayonesa que tiene mucha grasa y a veces le ponen también mucho condimento o exceso de sal. Entonces, puedo utilizar un yogur natural y le puedo poner un poquito de limón, pimienta, sal, puedo jugar con diferentes sabores como el curry, como el jengibre, donde voy a tener como un dip para entradas y así justamente incluyo algo de los vegetales que pueden ser las ramitas de apio o las zanahorias bebé. En el caso de ya la ensalada preparada, les recomiendo una ensalada de espinaca con pedacitos de frutilla, un poquito de nueces y ahí iría el aderezo de yogur. Además que quedamos súper bien porque es algo innovador que se le ve también muy elegante, ¿no? Entonces podemos sorprender a la familia. Y por los colores también, tenemos algo de verde y rojo. ¿Y qué es importante ahí? Si nosotros compartimos con la familia o con los amigos esta cena, nosotros proponer este tipo de alternativas, porque muchas veces me dicen, Mae, es que llegué y eso era lo único que había. Entonces, si nosotros nos dividimos y nosotros aportamos ya con algo saludable, vamos a equilibrar el total de la dieta. 3-9-70-803 y 3-9-70-822, líneas habilitadas para que usted nos cuente cuál es su alternativa saludable para estas festividades. Ahora, la proteína. Solemos comer sobre todo en nuestro medio, en Ecuador, el tema del pavo o el lechón, creo que son las dos proteínas más comunes. Exactamente. ¿Cómo prepararlo de la mejor manera? La verdad, la buena opción es el horno, que es la más tradicional, pero ahí lo que tendríamos que evitar un poco es el relleno, que lo suelen hacer con demasiada grasa o azúcar, o las salsas también de ciruela, de durazno, le pueden poner a veces mucha azúcar. Entonces, evitar o medir bastante bien con una cucharita máximo de salsa y evitar la piel del pavo, que esa sí tendría una grasa saturada que debemos evitar. Si no son estas dos proteínas, que de todas formas, si lo hacemos al horno no está tan mal, pero ¿cuál podría ser otra? Bueno, pueden ser carnes como animales, pollo, una tilapia, una, no sé, sardinas, depende también de lo que estén acostumbrados en casa. Y el presupuesto. Y el presupuesto, exactamente, o también puede ser una proteína vegetal para los vegetarianos o veganos. En este caso se pueden hacer, por ejemplo, hamburguesas de quinoa con lenteja, o puede ser como garbanzos con tomate, cebolla, champiñones, ya depende realmente de los gustos. Tenemos la alternativa de la ensalada en la que solo vamos a poner granos, tenemos ya la proteína, el carbohidrato, ¿cuál debería ser? El carbohidrato muchas veces hacen el famoso arroz navideño, que hay varias opciones, saben hacer el arroz con Coca-Cola, que es el que tenemos que evitar, el arroz con pimientos, que ahí también le ponen un poquito de mantequilla, que estaría bien, como fuente de grasa también, o el arroz también que viene con crema de leche, que es otra opción. Entonces, si justo ya voy a consumir mi arroz navideño en la porción, ya no sería la ensalada de papa o fideos, sino escoger un solo carbohidrato por comida. Y no el pristiño. El pristiño, lo malo es que es frito, entonces por eso también hoy les traje otras alternativas de postres navideños para que no sean excesivamente calóricos ni altos en carbohidratos. ¿Qué tenemos? Tenemos como opción, bueno, esta vez no les traje el helado, un helado también lo podemos hacer con leche entera, se congela totalmente la funda, y luego sacas la leche y le bates bastante bien, y ya le agregas pulpa de fruta y un edulcorante natural. Le puedes poner pedacitos de la misma fruta, o nueces, ya con gustos podemos jugar. Y encima, como para que le demos un toque crocante, pueden ir los frutos secos o el amaranto pop, que ahora también se utiliza bastante, y eso le da bastante proteína también a mi helado, entonces me voy a quedar saciado con una bolita como máximo. Y otra opción que puede ser una para Navidad, otra para Año Nuevo, puede ser el pudín de chía con yogur. Esto lo logramos con yogur natural, mezclamos un poquito de gelatina sin sabor, más o menos para esta cantidad utilicé una cucharada de gelatina sin sabor. La chía también al reventar se va a soltar como un gel. ¿Cómo reventamos la chía? La chía en líquido. Nunca la chía se debe consumir al natural, sino siempre diluida en algún líquido. Entonces, en este caso fue en el yogur primero, pasa más o menos unas seis horas, donde se abre este gel, y por eso se forma esta como opción así de pudín. Como un pudín, claro. Sí, y utilicé, como es un yogur natural, utilicé un edulcorante natural, más trocitos de... ¿Durazno? De durazno. Podemos utilizar mango, piña, si es que nos hace falta todavía un poquito de dulce, o hacer una mezcla, durazno-frutilla, por ejemplo. Entonces, ya viene a ser un postre que nos va a dejar saciados en menos porción. Tenemos bastante proteína, donde evitamos los fritos como el pristín. O sea, hay que planificar la cena. Yo creo que uno de los mensajes importantes es planificarla, ¿no? Dejarla para el último. ¿Y ahora qué hago? Entonces, abro una lata de duraznos o hago unas fritillas con crema. O sea, yo creo que si es algo de decirle a la familia, cada uno que se encargue de algo diferente podría ser una alternativa. Claro, y sobre todo si ahora ya sabemos de estas opciones saludables, entonces ya podemos nosotros ayudar a las personas a decir, ok, a ti te corresponde el postre, ¿qué vas a hacer? Y sugerir este tipo de cambios, donde si voy a utilizar mayonesa, entonces voy a reemplazar por una mayonesa más saludable. Si antes iba a utilizar cremas altas en azúcar, entonces ahora utilizo el yogur con el edulcorante natural. Parece que no fuera mucha la diferencia, pero calóricamente hablando, estamos hablando de una gran diferencia en el total del día. Marimilia, dos preguntitas nada más ya para ir finalizando. Veo que aquí tienes una especie de picada. ¿Qué tan recomendable es a nuestros comensales darles alguna cosita, un abre bocas para que ya al momento de la cena no coman tan abundante? Justamente lo que tú comentabas al principio, que a las 7 de la noche, que estamos acostumbrados normalmente ya a comer, las personas dicen, bueno, voy a comer mi cena porque me muero de hambre, o no comen. Entonces a las 7, 8 de la noche, cuando empiezan a llegar los invitados, es importante tener estas picaditas para luego en la cena complementar con los platos que ya dijimos. Y ahí puede ser también vegetales. Tenemos como proteína. ¿Por qué la proteína es importante aquí? Porque nos da mayor saciedad. Entonces así nos mantenemos tranquilos para escoger nuestras porciones. Ahí tenemos un queso fresco, un jamón de pavo bajo en grasa y tomate cherry, que también podría ser aderezado con la misma salsa de yogur. Que nos queda súper bien. Y ya para finalizar, Marimilia, sí, yo creo que sí hay que hacer énfasis en el tema de los horarios. Y si bien es cierto, somos una sociedad de costumbres. Dan las 12 de la noche, nos abrazamos y luego comemos. Sí podríamos hacer un esfuerzo y decir, vamos a modificar esta tradición por el bien de nuestros organismos, ¿no? Sí, porque toma en cuenta que todo el año venimos con una costumbre trabajando justo con la nutricionista, con el gastroenterólogo y de repente esas noches se vuelven un poco críticas, no dormimos bien. Y ahí es importante lo que dijeron hace un rato en el otro segmento, complementarlo con la actividad física. Porque nuestro cuerpo va a estar reteniendo muchas calorías que quieren ser utilizadas, pero el 25 y el primero nosotros a dormir y a seguir comiendo recalentado, entonces más bien ahí aprovechar haciendo actividad física. Camine un poquito. O sea, vaya a ver cómo quedó la ciudad por último, pero camine un poquito al día siguiente como que su cuerpo le va a agradecer, ¿no? Exactamente. Entonces ya vemos que sí hay alternativas. Al día siguiente podemos optar por un desayuno mucho más bajo en calorías también, como puede ser las fresas, granola y el yogur, para también que con ese yogur, con esas materias vivas, nuestro intestino pueda digerir bastante bien. Excelentes recomendaciones, María Emilia. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Y así es que le hemos dejado un mensajito, pues ojalá que sea así, conversélo con la familia.